No puedo hacer una muy corta. Pero maldito... Se sienta. Eso es importante, se puede sentar en la boca del teatro. Y desde ahí hacer el diálogo con él. Que puede ser con el mismo... Ah, se salió. Yo también me pasó lo mismo. Acá está, ¿ves? Ahí está Armando Lado. Sí, lo vi. Ahora me doy cuenta que los caños Ah, bueno Esto es demasiado No lo quiero perder Porque me trajo La experiencia de traerme Esto es todo